de Chilpancingo, siguen las protestas de ciudadanos de Chilpancingo, ahora vecinos de la colonia Progreso al poniente de la ciudad bloquearon la lateral del bulevar Vicente Guerrero, exigen al presidente municipal Mario Moreno Arcos la distribución del agua potable, la señora María Guadalupe Hernández asegura que desde hace un año no cuentan con el vitalíquido, señaló que alrededor de 20 familias de la calle privada de Bravo son los afectados que no han recibido el agua en sus viviendas. Pues queremos agua, queremos agua, pero decimos que nos da un compromiso por escrito y no quiere, dice que no. ¿Y en este año le estaba pagando el agua? Claro que sí, yo la pagué por año, yo soy una persona jubilada y de 1.200 me rebajaron 400 pesos para que yo pueda usar el drenaje, el drenaje porque el agua vale 400 pesos la pipa. Pues sí, o sea, se imagina un año sin agua, pero eso sí páguela, páguela porque hay a quienes ya se las extrangularon. Bueno, pero no tienen vergüenza, le extrangularon sino que hay agua. María Antonia Viviana Hernández añadió que la mayoría de estas personas pagan el agua a la paramunicipal anualmente y que no es justo que se pague un servicio que no tienen. Solicitaron al Edil Mario Moreno a Rive al lugar del bloqueo para firmar un compromiso por escrito. De lo contrario, esta protesta continuará. O dos veces por semana o de tal hora a tal hora nos van a mandar el agua, pero él dice que no se puede hacer ningún compromiso. Yo creo que si se quiere, se puede. A nosotros que no nos digan que no se puede. El señor que está ahí, Arturo, se llama, ¿verdad? Sí, sí. Él dice que no, entonces le digo, bueno, entonces que venga una persona que tenga la facultad de hacer compromisos. No queremos que ahorita, dice él que van a hacer un recorrido en cuanto empiece a caer el agua para ver si hay alguna toma tapada. Nosotros ya checamos de manera particular nuestras tomas precisamente por la misma desesperación y sí están destapadas, o sea, es que no hay agua, que no nos mandan. Entonces él dice que va a hacer el recorrido en cuanto empiece a caer el agua que él calculó unas tres horas y hasta ahí. Pero entonces él lo que quiere es que ya una vez cayendo el agua nosotros nos retiremos. ¿Cuál es el compromiso de Capach del municipio para con nosotros? Cada ocho días vamos a necesitar hacer esto para que nos estén mandando el agua en tres horas cuando en un año no lo han hecho. Entonces queremos compromisos. Si Mario Moreno viene y nos dice, así como vino a pedir el voto, que venga y que se comprometa, queremos que venga Mario. De aquí no nos vamos a quitar si no viene quien se haga responsable y que se haga un compromiso. Cabe hacer mención que desde la semana pasada se han venido incrementando las manifestaciones en la ciudad capital por la escasez del agua potable, donde se han ido resolviendo estas exigencias de la población. José Luis López, Agencia Informativa Guerrero.